Este es el original Coco Loco, aquí en el Hotel Flamingos, en Acapulco, Guerrero, preparado por el capitán, ¿cómo se llama mi bartender? Esteban. Este fue inventado aquí en 1933. ¿33? Órale. Lleva, órale. Cubo de limón lleva, lleva... Vodka. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ay! ¡Ay! Esto fue lo que se hizo en el templo. ¡Ay! 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 Ahí está, mira, sanitario nuestro. ¡Ay! Sí, sí, ahí. No te quitas el calzón, así ya se entieras. ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, volteen los cuatro, dos. Volteen. A ver, así. Pues, júntense para acá. Este es el original Coco Loco, aquí en Hotel Flamingos, en Acapulco, Guerrero. Preparado por mi... El capitán, ¿cómo se llama? Esteban. Mi bartender. Esteban. Este fue inventado aquí en 1933. ¿33? Órale. Lleva, órale. Cubo de limón lleva. Lleva... Vodka. De Lod, de Smirno, de varios vodkas. Un poquito de Bacardi. Uy, si no me emborracho voy a llegar. Sí, hombre. ¿Y qué más le voy a poner? Tequila. Tequila, gimador. Oye, ¿conociste a Tarzán? Sí, señor. Platícame algo de él. Sí, me tocó tenerlo. Algo chusco que hayas vivido, ¿no? Con él casi dos años, más de dos años. Órale. Se me dice que este no es un Coco Loco, se me dice que es un Miguel Loco atrevido, porque está... No se espante, ¿eh? Que en todo lo que le estoy poniendo, no se espante. Cuando lo prueben, ni lo va a creer. De veras. Eso es pero. Este es el Flamingo, marca especial del Hotel Flamingo, aquí en Acapuzco Guerrero. Desde el primer Coco Loco que hicieron, así fue la presentación, claro, con diferentes tipos de flores. Ajá. Ok, pero siempre la figura del Flamingo. Órale, ahora, ya está. Este es su Coco Loco. Esto nunca lo hago, le voy a invitar para que alguien lo pruebe ya. Ok, gracias, gracias, muy amable. Muy amable, gracias. Pruébelo. ¿Con quién tuvo el gusto? Esteban Castañeda. Esteban Castañeda. Gracias, Esteban. Dísele al compañero para que lo filme mientras lo pruebe y usted diga. Sale, sale. Si le gusta. Si le gusta. Si le gusta. Pero, así, ¿no? A ver, dígame, don Miguel. Muy bueno. La verdad es que no sabe el polio. Te lo recomiendo. Llévelo para allá. Lo importante es que no, no. Tres. Llevo co-cox. Llevo co-cox. Tres. Estamos en el Hotel Flamingo, aquí en Ropulto Guerrero. Este. Y yo, Tarzantuchita. Tres. Tres.